como alegas vato la neta jajajaja esto era mi cómoda que? vamos a atravesar algo porque no, vamos a soltar vamos a soltar, oh vamos te habla, vamos piensa que nomas que también a nosotros nos va a pasar eso y ahorita digo, sí, cuyo allá abajo ahí va el rancho de brandy yo dije, ese clavo mirenlo ya ya está dentro de su jacal que le estamos haciendo ya está comiendo estuvo nervioso un rato porque porque se extrañó, ayer lo metimos y no estaba tan nervioso, hoy sí hoy lo metimos ya tiene su tapadera, lo mejor y por eso y se puso nervioso nervioso andaba, sudor incluso pero pues lo bueno que nomas era eso, ya está comiendo casi cenando ya su cena se está relajando ya si ya está, ya siente el cuerpo como el mango relajado, relajado, relajado y el cuerpo mañana le toca baño, mañana le vamos a bañar y trenzar pero pues aquí está todo ese trabajo miren, todo el trabajo que ven aquí ya ha terminado prácticamente, le faltan unos detalles que ya van a ver como va a quedar tipo el viejo este y aquí están el ingeniero principal que es el de la camisa roja es mi primo aquí está su papá que es mi tío y acá está el mismo de siempre que no ocupa presentación está chidito no, no, ya cambiamos ya cambiamos la pedida no, no, no no, no toda esta ingeniería la ha llevado aquí Rubén con puro genio rodado de puros genios que sugieren las ideas y luego ya anda uno corrigiendo detalles la lleva muy bien va quedando va quedando como queremos que quede así ya que vean como no si le falta todavía una una cara muy bonita que va a dar aquí por eso está se puesta ahí a un lado se le voy a poner otro cara a este lado también y aquí va a quedar no, no mira, aguas no, ya seña de que ya las andas dando eso sí, como todo el cablerío que todo el cablerío que estaba ahí mira, ya se quemó esa cosa ya se quita el cochinero hinchera de cara ingeniero cochinero no, no, es que ellos tienen que tener la despejada pues ya que está acorralado sí, para saber dónde va sí aquí tenemos un cochinero todavía pero se va a limpiar ya que está listo aquí tenemos en este tambo chico soya y acá tenemos alimento para el caballo que es de manzana y otros nutrientes los pusimos en tambos para que estén bien sellados y las ratas o las gallinas no le empiecen a dar guerra la silla también va a tener su lugarcito ahorita está improvisando aquí en la pastura pero también también de hecho la pastura va a tener su lugarcito no, hombre, sí un caballo no es cualquier cosa tener un caballo implica mucha responsabilidad mucho cuidado para mantenerlo bien para tenerlo cuidado y sano y bien comido y cuidado porque si se enferman si les dan cólicos que es lo más popular que les dan pues estarlos vigilando pero ya andamos aquí acabando y acabando y ya reacabando y a él ahí llevamos que recio vamos y ay riata no te revientes ahora sí se prendió el cerro además a mí no me ajeres perro la raza ya andamos estresados ya ya aquí andamos acomodando ahorita entonces nada más le ponemos un aislito aquí porque el cereno no le debe de caer a la alfalfa menos a la silla o al cemento también por ejemplo ahí está pero miren ahí va ahí va ahí va esto aquí un lado de hecho por cierto va a ir este donde vamos a bañar el caballo pero ya tenemos el material también para ponérselo pareces venadita yo quería ser bambi todo puede ser posible todo puede ser posible además si te pones como chivito a precipicio todo es posible los calzones son grises o son cafés no lo entiendo chécale más o menos que te de dónde está el tornillo para que empieces a clavar porque ahí no vas a salir oh está el hilo que quiere por favorito ay 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 ya ya Paco anda de malas ahorita ya anda que se lo lleva la que lo trajo bueno pues saluditos díganme que video les gustaría ver de aquí del rancho lo que sea y ahí se los ponemos en el mismo siguiente la vida del rancho oigan habían ustedes oído o escuchado hablar del famoso pájaro mortero o muertero que le dicen aquí anda ya llegó desde ayer en la noche está sonando aquí así le hace a ellos así canta a lo mejor ahorita se escucha total que dicen que cuando el teuculoti canta al indio care no que cuando ese pájaro canta se muere alguien en el rancho es la leyenda y ayer estaba con un amigo aquí mi amigo Johnny después de la cabalgata que vimos y y dice que sí dice que allá en el rancho nomás canta y se van tres, cuatro y ese pájaro aquí llega y canta cuando el pájaro canta es porque hay entierro algo así va la cosa bueno total que esperemos que no nos vayamos nosotros total que sí así estará de guayaba o de fresa de fresa oilo ahí está que de fresa de fresa no yo de guayaba dos de fresa y una de guayaba así son los whatsapp que nos mandamos aquí en el rancho oilo oilo aquí hijo de la verdad y cantan y cantan no son que se dejan ver no sé cómo es ese pájaro pero cómo es como lechucilla o qué ah no sí oí va a estar haciéndose menso le huele a difunto a alguien no más que no seamos nosotros con esto está bien oílo oíganme oí oílo se acelera se acelera pero ahí anda ahí anda el pájaro mortero el pájaro mortero